Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post-Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giro ultracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Hola que tal gentes bonitas del internet que escuchan este que es su podcast más pirata de las redes que es nada es original en una emisión más. De su podcast favorito de su podcast que semana a semana nos hace el favor de escuchar y si no lo hacen pues bueno ya tenemos más de 70 programas anteriores y pues ojalá nos den el gusto, el placer de ser escuchados. Y pues bueno ahora es un programa atípico, es un programa bastante peculiar porque pues básicamente pues me dejaron solo. Pues ahora no estoy con mis compañeros ni con mis compañeras habituales a quien les mando un afectuoso, un cariñoso saludo. Y pues bueno, han sido semanas, han sido días bastante peculiares, bastante complejos a nivel de actividades de cada uno de quienes hacemos este podcast, una iniciativa más de ultracinema, recuerden. Porque bueno, hemos estado como se dice en México de manera coloquial del tingo al tango y pues bueno, en mi caso particular pues esta mañana regresé de la Ciudad de México tras dos semanas de pues de pues de pues puro gusto y pues pura reflexión también de estar independientemente de con las creencias incluido nuestro director, mi amigo y colega Michael Ramos Araizaga, quien en días pasados a la grabación de esta emisión pues cumplió su medio siglo, su medio centenario y pues entonces pues fueron reuniones las que las que sostuvimos bastante, bastante interesantes, bastante productivas, pero también pues muy emotivas y pues pues lúdicas también porque ya hemos dicho aquí más de una vez que el cine experimental pues también es lúdico, pero no todo es cine experimental en la vida, aunque pues no estaría mal de pronto pues pues hacerlo un estilo de vida al cien por ciento, pero bueno, eso ya lo dejaremos para después y pues bueno, fue fue una fue una una visita a la Ciudad de México pues bastante no diría accidentada, pero sí con cambios de planes bastante bastante pues pues patentes, más o menos tenía la idea de qué hacer, pero pues bueno, pues bueno, empezaron a cambiarse algunas algunas actividades y pues bueno, finalmente se convirtió en una visita no solo médica, no solo familiar, sino también de 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 profunda reflexión y hemos estado preparando actividades para para esta decimoprimera edición de ultracinema, que que creo que van a estar sumamente sumamente interesantes y hemos estado platicando con los creadores, las creadoras y y y quienes nos han seguido a través de de la gira ultracinema, que pues bueno, seguramente si nos están escuchando encontrarán una actividad de esta gira en su ciudad, porque realmente estamos pues 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 tirando la casa por la ventana, porque hemos estado llegando a a a a una serie de de ciudades, de localidades y de públicos de lo más de lo más variados y yo creo que pues esa es una de las de las más interesantes facetas de del del festival, entonces pues ya lo hemos dicho, estén pendientes el estado de Tlaxcala, pues pues ha sido como uno de los escenarios más recurrentes en estas últimas semanas y ya platicaremos posteriormente con con una de las orquestadoras que nos que nos que nos invitó nos invitó a formar parte de de pues una un circuito, ya hablaremos con ella posteriormente en su en su momento y la verdad es que pues estamos muy contentos la verdad de de estar de estar en esta en esta en esta edición porque pues pues a veces también siento que no nos damos abasto y y y y por eso pues ahora ahora me tocó estar a mí solito en el en el podcast no tenemos un guión como 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 de costumbre pues más o menos tenemos como una idea siempre de qué es lo que vamos a hablar pero nunca tenemos un guión específico porque la verdad es que creo que esa es una de las de las razones por las que al menos desde desde mi mi práctica personal pues me abandoné el cine el cine pues pues digamos hegemónico tradicional porque tiene mucho que ver con la con lo académico con lo con lo con lo con lo pues ya hecho a partir de fórmulas que se nos dan desde desde insisto la academia y que finalmente creo que son fórmulas anquilosadas que que nos que nos que nos heredan pues pues más bien como las industrias o las grandes industrias que que finalmente pues 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 no tenemos no en particular en nuestra región de américa latina hemos visto muchísimos casos en los que vemos que pues no no hay una industria y obviamente méxico no es la excepción y los demás países de nuestra américa latina pues están más o menos en la misma situación palabras más palabras menos pero pues finalmente no tenemos una industria que 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 sea respaldada y pues bueno finalmente vemos que el cine experimental realmente pues ha tenido como una una expansión y una explosión en estos últimos años y estos dos últimos años que han sido verdaderamente bizarros surrealistas a nivel de de todo lo que ha sucedido en el mundo no sólo a nivel de 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 la salud hablando específicamente de la pandemia de del del confinamiento que 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 dio pues algunos proyectos sumamente interesantes a partir de ultracinema y y y y bueno pues 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 y todo lo que está sucediendo en distintos contextos en el en el planeta pues bueno vamos vamos estamos viendo que que realmente pues pues el cine experimental es es como una parte muy muy cercana en su práctica a lo que hemos venido haciendo en américa latina incluso ciertas películas entre comillas del mainstream que que han tomado un poco de esta experimentalidad pues 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 nos ha nos ha generado justamente pues 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 la manera de 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 encontrar una dinámica de producción que no requiere como estas estructuras entonces pues 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 sí finalmente no 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 platicamos de que de que podríamos de que podría yo platicar en estos en estos minutos que 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 me toca que me toca estar solito y agradezco pues el el momento para para poder hablar un poco me me fui de la ciudad de méxico con como siempre con con preocupaciones preocupaciones propias de de cualquier persona eh dejando a mi hijo dejando a mi madre y obviamente a yerbita quienes conozcan y quienes hayan visto eh actividades de ultracinema y y y y este podcast cuando cuando tenemos la oportunidad de de tener eh imagen pues pues han visto hasta hasta a yerbita ¿no? este y pues bueno finalmente 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 siempre se queda uno se queda uno con esa con esa con esa preocupación y justamente una de mis preocupaciones son es 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 la la academia ¿no? porque hace hace unos meses a principios de de este dos mil veintidós pues me 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 soltaron ¿no? en la universidad en la que estoy estudiando me soltó la que fue mi directora de tesis eh pues me soltó y me dijo ya no te voy a ya no te voy a asesorar más eh te deseo mucho mucho éxito en tu carrera como cineasta porque de eso sí puedes hacer cosas pero en la academia no tienes nada que ofrecer así palabras más palabras menos me dijo esta persona eh y y yo creo que eso es una una de las de las vertientes que 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 más me ha molestado en el en el cine experimental en estos últimos meses eh que que justamente es es eso ¿no? como esta 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 cuestión de de tratar de llevar al cine experimental o a las prácticas alternativas por decirlo así a las prácticas eh marginales por 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 llamarlas de algún modo a a a a un espacio académico academicista pretencioso eh que no tan no tiene mucho que ver con la práctica ¿no? Yo creo que 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 la academia siendo yo de lo de lo de lo académico pues hemos cometido ese error de la de la gran arrogancia de la gran prepotencia de creer que el cine se se debe se puede eh se se puede eh 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 pues 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 ceñir a estas a estas cuestiones netamente académicas para llevarlo al ámbito de los eruditos de las élites de la investigación entre comillas científica que empiezan a escribir con palabras rimbombantes pues pues como es esta palabra se me acaba de ir estas palabras llevadas al exotismo que más bien rayan en la mamonería de pronto me recuerdo alguna vez que Añez Varda le preguntaron hace muchos años le preguntaron a Añez Varda oiga pues que opina usted y alguien justamente de las filas de la redacción de la revista Calle du Cinema que es esta revista pues emblemática una de la nueva ola francesa a finales de los años 50 le preguntaron a Añez Varda oiga y lee los Calle du Cinema los cuadernos de cine traducido literalmente ella decía que no que cada vez leía menos la revista porque ni siquiera entendía lo que lo que lo que escribían ¿no? entonces eso pues nos nos da cuenta que que la práctica que la práctica y la y la teoría muchas veces no tienen como como mucho que ver ¿no? y se enfrentan también a esta a esta a este elemento pues de de la de esta distancia ¿no? en vez de de acercar a a los públicos más diversos al cine experimental a conocerlo por lo menos pues los aleja cada vez más ¿no? entonces yo creo que en ese sentido pues la la praxis del cine experimental y la teoría pues sí deberían tener como como una 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 revisión en en el en su pues en su en su en su relación porque pues sí realmente como que creo que está haciendo muchísimo daño y y por qué no escribir desde una desde un elemento experimental ¿no? desde desde alejarnos las fórmulas tradicionales académicas sino pues a lo mejor dejarnos llevar y generar más un ensayo una una serie de ensayos y y lo hemos hablado muchísimo muchísimas veces con con nuestros amigos Daniel Valdés por ejemplo que 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 pues también ha estado como como en estas en estas disyuntivas ¿no? de hasta dónde hasta dónde lo académico tradicional y y recalcitrante pues pues le le beneficia al cine o también nuestro amigo Pablo Martínez que también ha estado aquí en el en el en el podcast como como invitado pues hemos discutido bastante acerca de justamente la práctica experimental y la y la academia ¿no? y son discusiones enriquecedoras que 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 pues siguen siguen vigentes siguen patentes y siguen pues justamente en esa línea ¿no? porque pues no tenemos tampoco una una respuesta contundente y y y pretender tener todas las respuestas de manera contundente sobre los fenómenos artísticos en particular el cine experimental pues es como también caer justamente en esta arrogancia académica entonces pues este 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 podcast ya se esta emisión pues ya se ha ido más hacia hacia justamente esto ¿no? hacia hacia esta hacia hacia esta pues especie de denuncia me parece pretencioso pero pues sí más bien este descontento que que sentimos más de uno con respecto a esta a esta cuestión académica extra extra cuadrada super cuadrada no diría ultra cuadrada porque pues este nuestro festival es ultra cinema ¿no? Entonces pues eso eso no nos no nos gustaría y justamente y y justamente acabo de leer hace unos minutos antes de de empezar a grabar esta transmisión un par de textos que que tengo que leer para mi mi seminario mi próximo seminario que voy que voy a cursar en el doctorado que justamente hablan un poco de eso ¿no? que 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 más bien esta academia está centrada mucho en 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 la en la teoría la crítica que tiene que ver con 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 los Estados Unidos y Europa ¿no? como este euro americocentrismo en donde pues no nos dejan realmente como mucho mucho campo y no se estudian muchísimo muchísimas veces o las más de las veces se dejan de lado pues estos cines marginales estos cines populares los cines que están en las márgenes de 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 lo que se produce normalmente en un país y seguimos arrastrando como estas estos vicios de considerar solamente el cine aquel hecho pensado por los grandes autores de cualquier cinematografía sin contar todo lo que está alrededor y pues bueno se me viene a la mente el caso específico de 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 George Sadull ¿no? que que pues a pesar de que su libro de historia del cine mundial es uno de los textos pues pues importantes pues es un texto que está muy visto desde una perspectiva eurocentrista en este caso incluso francocentrista en donde todo lo que está hecho en Francia está bien pero todo lo demás pues es como una curiosidad incluso hasta hasta etnográfica ¿no? y estos textos que he leído tienen que ver con la con la una visión descolonizadora o decolonizadora no sé como como se traduzca directamente el término en literalmente el término en español entonces yo creo que hay que hay que ver eso pero sin sin la condescendencia que luego suceden con estas este semana del cine asiático semana del cine africano sino realmente incluir como todos estos cines dentro de la currícula de los de los de los estudios cinematográficos ¿no? que 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 si bien es cierto pues pues si es 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 importante pues si analizarlos estudiarlos como fenómeno si habría que hacerlo con este punto de vista fuera de los ojos de 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 un colonizador pero pues también sin sin estos elementos como de de esta academia pura y dura que no que no que no tiene como esta 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 apertura de mente ¿no? que es lo que se necesita muchísimo en el cine eh experimental en el cine en general pero en particular el experimental que es el que más nos nos compete obviamente en este en este podcast y bueno eh Carla Carla eh nos nos acompaña también pero pero pues ha tenido también otros otros trabajos y otras cuestiones que que atender y y pues Camila desde La Paz pues nos está nos nos apoya siempre pero pues ahora últimamente también ha estado pues en estas cuestiones justamente justamente académicas y tiene que ir a clases y yo también en algunos días tendré que empezar a a ir a clases pero hay que hay que poner el 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 pues el acento en en alejarnos como de estas de estas prácticas de de academia como 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 tan tan recalcitrantes y considerar que solo la academia es el único mundo y el único que puede hacer crítica y el único que puede pues pues trabajar desde esa desde esa parte y es el y es como si fuera el único mundo ¿no? como como que el único mundo es el que se crea dentro de la academia y el que se crean estos grupitos académicos que que yo creo que más que beneficiar han afectado muchísimo y y se vuelve una jerarquía vertical y y se vuelve justamente como como estos memes o estos cliché de me convertí en lo que juré destruir pues pues sí yo creo que hasta cierto punto eso eso sucede eso sucede de manera constante en el en el cine experimental y pues bueno yo creo que sucede mucho en en toda nuestra nuestra región de de América Latina que si bien porque insisto hay que estudiarlo hay que analizarlo pero pero hay que hay que ser también como muy crítico y contestatario ante el cómo estamos haciendo ese ese análisis propondría entonces aquí dejarlo sobre la mesa pues justamente a lo mejor una especie de metodología personal de cómo de cómo acercarnos a este cine de cómo promoverlo de cómo de cómo pues pues diseminarlo y y cómo generar discusiones y cómo generar pues pues esta esta manera de de llegar a los públicos y y cómo y cómo pues tampoco es aleccionar ni hacer entender al público qué es el cine experimental sino más bien ofrecerles la alternativa de analizarlo yo creo que el cine experimental no es este cine tradicional este cine convencional que se puede explorar incluso como en una sola vertiente y y y pues bueno finalmente yo creo que el cine el cine experimental tiene muchas muchas facetas no es un cine insisto convencional no es un cine narrativo no es un cine de estructuras específicas no es un cine de fórmulas en fin es un cine libre no que es como lo que estamos lo que estamos proponiendo y lo que lo que constantemente hemos hablado acerca de ello en el cine en este en este podcast no entonces incluso en estos textos que acabo de leer pues habla habla incluso de de la piratería como como una forma de llegar al cine como una forma de explorar el cine a partir de 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 la destrucción pues de estos de estos monopolios ¿no? entonces que es perfectamente válido y se puede analizar también el fenómeno pero propone los autores de estos textos que acabo de leer pues justamente que que se vea esta esta parte de 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 la piratería como como una manera incluso de distribución ¿no? como una manera de de cómo nos hacen llegar ciertos materiales que que son sumamente complicados a veces de de conseguir y pues no todo está en internet a pesar de que nos puede aparecer que sí pero no todo está ahí y entonces de pronto como que la piratería nos puede resolver muchísimo estos 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 carencias de pronto en la que no tenemos acceso a ciertos materiales y ahora con la crisis que 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 se avecina o que ya estamos viviendo de las de los servicios de las plataformas de streaming en donde la oferta se vuelve como tan grande se vuelve tan agobiante que vemos noticias como de que Netflix pierde suscriptores así como a pasos agigantados pues no sabemos qué va a pasar en lo futuro con estos servicios ¿no? y ya tener dos o tres servicios ya implica un desembolso de 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 dinero que a lo mejor pues pues resulta resulta bueno a nivel de entretenimiento pero de pronto pues la calidad de los de los de los contenidos pues pues puede bajar muchísimo ¿no? entonces pues pues también parece ser que por ahí hay una hay una cuestión para para explorar justamente este cine que se distribuye a partir de de elementos pues 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 de de la piratría ¿no? y hablábamos hace un par de años con nuestra amiga Niyaz Zagari sobre justamente la distribución de películas pirata en VHS allá por los años 80 los años 90 con con el que muchísimos cinéfilos iraníes pudieron pudieron acceder a materiales que que el régimen pues pues tenía prohibidos ¿no? o tiene prohibidos entonces pues pues también es yo creo que una una manera de de llegar a a todos estos a todos estos materiales ¿no? entonces si creemos desde aquí que que el cine que el cine debe debe pues variar debe analizarse pero no desde una perspectiva que es académica tan 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 absurda me parece a mí de pronto como como que si no está si no está bien citado no es un texto científicamente aceptable cuando en realidad pues las el cine experimental son pues se refiere más a una práctica más más artística por decirlo así yo creo que 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 de pronto pues esto si es como como excesivo ¿no? de pronto es excesivo y y si lamentablemente pues pues si de pronto suceden como como estas cosas en donde en donde pareciera que solo la academia es válida para 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 legitimar y legitimar además ¿qué? ¿no? y además ¿hacia quién? ¿no? se 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 legitiman ¿no? y recibo mensajes más o menos de manera de manera constante mientras estoy grabando no sé bien a bien quién puede hacer estos en estos mensajes y pues bueno eh cabe cabe mencionar que 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 en la universidad en donde estoy pues pues no hay como como esta rama de de analizar el cine experimental eh no hay materias de cine experimental en en este momento al menos eh cuando cuando aquí en 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 Canadá pues se han se han generado y han surgido autores muy muy interesantes eh que han que han trascendido las fronteras y que han hecho técnicas interesantes no este no sé Michelle que hizo una una cámara que podía llevarse a cualquier parte que podría ser sumamente portátil de 16 milímetros o está obviamente el caso de Norman McLaren de Jacques Turjuan de de Pierre Revert que han sido como de los de los grandes grandes eh animadores que que pues pues han tenido como un impacto importante no solo en su país sino sino a nivel mundial a través de distintas técnicas de de animación de distintas eh maneras de cómo abordar la 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 imagen en movimiento ¿no? que que pues es es en realidad una una ilusión ¿no? entonces la animación pues va de la mano ¿no? con esta con este este mundo del del trucaje de esta ilusión de movimiento que tenemos a partir de imágenes proyectadas en sucesión pues bueno es 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 de llamar la atención el hecho de que de que no exista tampoco como como esta este este interés académico sea el que sea en en justamente el cine el cine experimental eh canadiense en 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 particular ¿no? entonces pues bueno eh no sé si lo que estoy diciendo tiene algo de sentido eh pero pues espero que sí espero que 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 hayan eh pues es eh escuchado este esta emisión que les haya gustado que les haya generado pues algún 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 interés y y cuestionamientos ¿no? que yo creo que también eso es una de las cuestiones importantes a la hora de estar investigando para hacer un proyecto pues pues también a veces tenemos más preguntas que respuestas y eso yo creo que que no lo ha entendido tampoco la la academia ¿no? que se quieren resultados cuantificables o mesurables en en una en un proyecto que es una película experimental eh donde de pronto a lo mejor se nos hace una exigencia con respecto al tipo de público o o cuánta gente lo fue a ver cuando cuando en realidad es de pronto muy difícil cuantificar todos estos todos estos elementos ¿no? eh y y y eso pasa muchísimo con 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 los apoyos con las becas oye ¿cuál es tu resultado? pues sí vivimos en un mundo salvajemente capitalista eh industrializado que en lo que se en lo que se concentra más bien es en en el resultado ¿no? cuando el cómo o o o o cómo llegamos a a a ese resultado a lo mejor ni siquiera llegamos al resultado sino que nos detenemos en el proceso porque algo no está bien algo no va bien algo no es interesante o algo no resulta entonces tenemos que echar todo para atrás y a lo mejor ya no nos interesa hacer ese producto ¿no? porque el cine experimental pues no es capitalista ¿no? el cine experimental va en contra de los medios de producción pues pues dominantes de 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 la época ¿no? es como como salirse justamente de la estructura que yo creo que es una de las de las maneras más 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 pues lúdicas de aproximarse al cine experimental se supone que no debemos tocar el negativo que no debemos tocar la película más que en ciertas condiciones pero hay quienes rayando la película o quemándola o generando como esta esta degradación de la de la película para generar pues un un concepto que a lo mejor hay que explorar o le resulta interesante a la autora a la autora entonces pues bueno hay que estar como siempre muy pendientes de 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 qué podemos hacer a través del del cine experimental que podemos expresar a través de las imágenes en movimiento que no necesariamente tengan una una narrativa ¿no? Entonces pues pues los dejo con estas con estas cuantas reflexiones el vuelo estuvo pues pues poquito accidentado en el sentido de que hubo zonas de turbulencia de pronto bastante fuertes es un vuelo un vuelo de toda la noche y y y ando pues pues bien desvelado ¿no? y ando muy todavía como como muy muy alterado muy angustiado de qué es lo que va a pasar de que que va que va a suceder con con mi seminario que va a suceder con mi trabajo si voy a regresar pronto a la Ciudad de México si 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 voy a continuar en el doctorado o no pues bueno todas esas todos esos cuestionamientos es justamente lo que tengo en mi mente en estos momentos pero también siempre tengo en mi mente pues un montón de cine experimental un montón de ideas y un montón de cosas que me gustaría compartir y que lo hemos hecho semana con semana en este en este podcast más pirata de las redes que es nada es original pues bueno finalmente finalmente pues pues son 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 cuestionamientos y son cosas que constantemente tengo tengo en mente ojalá ojalá haya sido un un podcast interesante por lo menos divertido que que les haga que les saque un poco una una sonrisa a lo mejor en algún momento alguno de nosotros de nuevo tiene que entrarle solo al al a la grabación porque insisto tenemos tenemos muchas actividades cada uno de nosotros por nuestra cuenta pero obviamente también tenemos todas las actividades que insisto van a ser muy muy interesantes se avecina el Home Movie Day México el mes próximo vamos a tener unos invitados impresionantes y pues bueno estamos también haciendo una una selección de 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 cortos que 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 homenajean la figura de del gran gran eh cineasta lituano eh eh Jonas Mecas que que es uno de los cineastas que citamos eh de manera constante porque justamente él proponía un cine menos perfecto pero más humano que es yo creo que una de las de las de las eh características del cine experimental no es perfecto pero es sumamente humano según las palabras de el gran Jonas Mecas y pues tenemos eh una selección de de cortos eh que que homenajean no al 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 cineasta no entonces pues pues eh insisto estamos muy contentos eh estamos de pronto agobiados por tantas actividades que tenemos y que que hemos estado organizando eh pero bueno van a van a ver que es un que va a ser un festival impresionante tenemos la gira obviamente y pues bueno eh si tienen ya saben preguntas si tienen eh pues pues alguna sugerencia y si tienen algo que 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 mencionar o que proponer a propósito de de los temas que hemos estado sacando en en nada es original pues ya saben que tenemos tenemos pues nuestras nuestras eh redes abiertas para para todos ustedes eh pues bueno ojalá este nada es original les haya sido eh pues pues por lo menos divertido ¿no? eh yo los dejo eh voy a dormirme un ratito yo creo eh mañana hay que trabajar ya hoy esta grabación se hace en un día feriado aquí aquí en 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 Canadá y pues ya las clases y todas las actividades empiezan el día de mañana ya es como 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 la víspera del otoño las las la temporada pues ya ya eh veraniega ya se empieza a a extinguir empieza a anochecer un poco más temprano eh empieza a a a a irse el sol a entrar eh pues pues el frío eh poco a poco eh a veces es radical a veces si entra poco a poco pero pues eh estamos a a la espera estamos a la incertidumbre eh eh en como como la vida misma pero de lo que estamos siempre y cien por ciento seguros es que vamos a tener actividades bien bien interesantes los dejo eh esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes en una eh emisión atípica les saluda Antonio Bunt y nos veremos la próxima semana nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bunt Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga ultracinema once cine experimental film footage creative comments y post internet art de la ¡Gracias!